¡Mira! ¡Que te pongan el cielo superior del pie! ¡Increíble! ¡Dos, dos, dos! ¡Ale, dos, dos! ¿Cómo dice? ¡Yo soy el aventurero! Esto no me importa un poco Cuando a una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo ¡Oiga! Me gustan las almas Y la chaparrita, la plata, la guarda Y la chiquitita, azotea, silbina, silbina Me encanta la chata de cara Bonito, me gusta la suena que pasa Me encanta la chata que corre balón Que no estén hermanos Que no estén celosos Que estén hermanos Me gusta la vida Me encanta la voz A ver, aguardina Si vieras Esa, esa, esa Este me vas a aplaudar Mandore, mandore, mandore Mariano Tu, esa, 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 esa Yo como te recuerdo Y no puedo ir menos De que años que vuelva Si vieras Cerrucho 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 Y esta noche Estoy cerrucho Yo soy súper pita Ay mamá Ay mamá Yo como te recuerdo Será porque te quiero Y espero que tú Escuches esta televisión No te quiero Y no encuentro Te espero que tú A la escucha No te acuerdes de mí Como mi amor No me acuerdo de ti No te acuerdes de mí No te acuerdes de mí No te acuerdes de mí